Chua, chua, chua Mi reforma es un hola grande Chua, chua, chua La mandi gente es ubica y a ti hola grande Mi expectativa Chua, chua, chua Hola al pueblo, tres en mi fiesta grande Chua, chua, chua Hola mi caramal, mañana tu sonido a mi Chua, chua, chua Por distancia me atendemos, me escuchamos Vos sonidos y holan antes Chua, chua Hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!